La Yanira La Yanira El chillo y la crítica Lloran de alegría En ese cumpleaños De su niña Yanira Cositas del corazón Que la gente envidia Envidia el amor Que hay en mi familia Decir de mi amor La pena me quita Mi Yanira Mi Yanira La que cumplió mis sueños De ella la nuve en mi familia La que cumplió mis sueños De ella la nuve en mi familia Ellos son mi sueño Ellos son mi razón Y es por la que yo vivo y muero La esperanza de verlo a ellos Verlo feliz Es que es lo que yo quiero Mi Yanira Es lo que yo quiero La que cumplió mis sueños De ella la nuve en mi familia La que cumplió mis sueños De ella la nuve en mi familia Mi Yanira Mi Yanira Y mi arón de caramelo Sabe Dios Que es lo que quiero En la luz de su vida Mi Yanira Y mi arón de caramelo Sabe Dios Que es lo que quiero En la luz de su vida Lo que más quiero Ella es mi luna Mi cielo Lo que toma Estoy celebrando Ella anirá el cumpleaños Lo que más quiero Ella es mi luna Mi cielo Escúchame Estoy celebrando Ella anirá el cumpleaños Saca la botella Lerén Que yo me emborracho Saca la botella Lerén Que yo me emborracho Saca la botella Lerén Que yo me emborracho Saca la botella Lerén Saca la botella Saca la botella Saca la botella